Música Somos Granada Estéreo 4 de la tarde, 21 minutos, escuchábamos el látigo de Martín Elías En el mes de octubre cumpliremos 18 años de labor comunicativa Una radio que educa, forma y entretiene Y de aprender de los diferentes aspectos de nuestro municipio Infórmese y aprende Un lugar para el encuentro comunitario De nuestra programación participan niños, jóvenes y adultos Nuestra señal lleva mensajes de identidad, difusión de la historia, campañas educativas Mediante acuerdo número 12 del 24 de agosto del 2012 El Consejo Municipal declaró a Granada como la cuna del cooperativismo colombiano Y municipio solidario por excelencia Trabajamos de la mano de nuestros oyentes Para fortalecer día a día La programación Y así hacerla más cercana A los radioescuchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!